¡Hola, hola! Bueno, llegó un momento importante. ¿Cómo? ¡Uy, Dios mío! ¿Cómo se lleva una grúa? ¡Uy, se chocó acá! ¿Cómo se lleva una grúa un auto? ¡Mira eso! Ya le puso la... ¡Uy, la parte de arriba ya está puesta! Primero vino la policía. Ah, parece que se ha chocado y lo ha dejado acá porque esta es una zona prohibida. Mira, mira, mira. ¡Oh! ¿Cómo se lo lleva? Mira, ahora lo va a poner acá en la grúa, encima. Mira. Preciso total. Puede ser que sea un auto robado o chocado y lo dejaron abandonado. Acá en esta zona donde está prohibido estacionarse porque al frente hay una construcción. Mira, mira eso. Pero yo lo que te quiero mostrar es la precisión y la rapidez con que lo hacen. Le pedí permiso al colirio que está haciendo el trabajo y me dijo que no había problema porque yo le dije que era para mi familia en Perú. Así que... Se ríe todavía. ¡Ay, envidio! ¡Oh! Este es el señor que hizo la denuncia porque ahí hay una construcción y no pueden pasar los autos. Es una zona solamente para los autos de la construcción. Así que... ¡Ya! ¡Listo! Se acabó. A ver si se despide. ¡Aufídense! ¡Chis! Con despedida todavía. ¿Cuánto se demoró? ¡Minutos! ¡Ah! ¡Ales Schnella! ¡Uy, adiós! ¡Chao! Ahora quiero ver la cara del dueño. Si es que viene por acá o lo dejó en abandono. ¡Chis!